La entrevista que concedió a ESPN Mario Trejo con respecto al tema que abordamos el día de ayer sobre la situación complicada que vive el exjugador José Antonio García de los Pumas de la Universidad. Le tengo que preguntar por lo que está pasando Antonio García. Un chico que usted conoció desde pequeñito, que prácticamente lo fue acompañando en su proceso de formación en la cantera, lo vio debutar bajo el mando del Tuca cuando usted estaba al frente de la institución. ¿Qué le parece lo que hoy vive Antonio García, que ya lo ha hecho público? Es una situación verdaderamente penosa. A mí cuando me enteran de que estuvo de extensión de ruedas, te conmueve. No das crédito como perdedor. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Entonces, todos los equipos, todos los jugadores, tienen su seguro médico. Solamente alguien con con una verdadera irresponsabilidad, con una insensibilidad brutal, puede permitir estas cosas. Me desespera el pensar que haya sido mala fe. no puede ser. Fue descuido, no puede ser. No puede ser que un jugador termine así. No puede ser. Hoy ya está así. Creo yo, sugeriría humildemente, hay que reunirse con él, hay que ver qué es lo que sucede, que lo revisen los médicos más especializados, que se puedan encontrar, ver de qué manera se le ayuda, tenga o no tenga contrato. Eso, eso es otra cosa. Esa es una situación de carácter humano. Él surgió de acá, o de Pumas. Surgió de Pumas. ¿Cómo lo vas a dejar así? ¿Cómo no le vas a ayudar? ¿Cómo no lo vas a respaldar? ¿Qué de mal lo hizo? ¿O a quién ofendió? ¿O con quién se encontró en una situación así, en la que no pudo llegar a un acuerdo coherente, sano, humano? No me explico esta situación. Me mueve mucho esto que pasa con Toyo. ¿Qué tanto duele? ¿Qué tanto afecta eso también que está pasando con la imagen del Club Universidad? Pues sí, duele. Sí duele, sí preocupa mucho. No es cuestión de buscar culpables. Yo creo que es cuestión de buscar soluciones. A lo mejor los culpables ya ni están. A lo mejor los culpables ya ni quiero imaginarme. Ya no están, ya hicieron lo que creyeron que era conveniente o se hicieron pasar de listos o no tenían respaldo, qué sé yo. Ya no están. Bueno, los que están ahora tienen que levantar la mano y ese jugador surgió de acá y hoy está en un problema. Vamos a apoyar, vamos a indagar, vamos a ver de qué manera le podemos ayudar. Es que es un caso inédito. Yo no me recuerdo a nadie en toda la historia del club, en este caso de Pumas que haya sucedido una cosa así. Rompe en llanto en esta entrevista José Ramón Mario Trejo y acusa a la directiva de turno, la que se encontraba al frente cuando ocurrió esto con Toño García de insensibilidad con respecto a la falta de respaldo que tuvo el jugador que ahora mismo está en silla de ruedas. Efectivamente, Beto, buenas noches, ¿cómo está? Saludos a todos. Tiene razón, comovedor a las palabras de Mario Trejo, un hombre que trabajó mucho en la cantera, trabajó mucho en carácter administrativo. Me parece que yo creo que Pumas debería tomar ya cartas en el asunto seriamente la universidad, el equipo de fútbol, más que la universidad del equipo de fútbol porque de eso depende del equipo de fútbol. La universidad tiene problemas muy serios con tomas de facultades, con violaciones, con otro tipo de cosas muy serias que suceden en la Universidad de México. Es una universidad muy importante, de las más importantes de Latinoamérica y Pumas, el equipo de fútbol, los que se fueron, como dice Mario Trejo, ya no van a decir nada, fueron culpables. Me refiero a Ares de Parga, y el señor Remírez también. Nombres propios, José Ramón, aquí está la universidad de por medio. Por eso, no hay nombres propios. No, 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 la universidad no está de por medio, la universidad es la universidad, punto, nada más, es el equipo de Pumas, la universidad tiene otro tipo de problemas mucho más serios, este es muy serio, pero la universidad tiene otro tipo de problemas, seguramente el rector está enterado y el rector tomará cartas en el asunto. Y aquí estamos hablando de un equipo, de un equipo que, pero, 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 estamos hablando de un jugador que de un equipo de fútbol representa los ideales, no, un equipo de fútbol, no, 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 no estoy de acuerdo contigo, tú metes a la universidad enseguida, la universidad tiene problemas muy serios, muy serios, esto, no, esto depende, depende de Pumas, depende de Pumas, Pumas tiene un patronato, tiene un director presente que da, que le da todo y a la... Se está cortando la voz de José Ramón, David, decías algo con respecto a este tema. El hombre que está ahí, fuerte. Y que a mí me parece que se trata únicamente de dejarlo en Ares de Parga o decir que algún otro directivo debe cargar con la culpa de este futbolista, fue Pumas, el Pumas como institución la que le dio la espalda, la que no estuvo pendiente de su recuperación, la que le decidió no renovar el contrato cuando sabía que tenía una lesión, perdóneme, pero Pumas trató a este jugador de fútbol como si fuera un saco de patatas, lo trató muy mal, muy pero muy mal, esto avergüenza, debe avergonzar a la institución. Da la impresión de que fue abandonado a su suerte, José Antonio García, debe estar avergonzado a la institución, por supuesto. cuando no se le dio el apoyo requerido, es ahí, José Ramón, donde no se entiende la otra parte, porque es la intención de ESPN y de Fútbol Picante conocer también a la contraparte como corresponde a una elemental justicia periodística, dar un derecho de réplica, pero resulta increíble que la otra parte no quiera hablar, entonces hasta el momento tenemos únicamente la versión del jugador del equipo universitario. Pues Beto, tenemos que buscar la otra parte como de lugar. Claro. Se corta José Ramón. Marisa Lara, de hecho, menciona en su reportaje que se ha buscado a los personajes aludidos de la parte directiva, pero hasta el momento no han querido hablar para explicar su postura con respecto a este tema tan delicado de José Antonio García. ¿Qué es el tema tan delicado de José Antonio García? Roberto, ¿qué impresión te da esta situación tan lamentable que ya desmenuzábamos con el propio Toño el día de ayer? Bueno, conmovedoras e inobjetables las palabras de Mario Trejo. Me gusta sobre todo esa parte en donde dice ya no es encontrar culpables, que sí es importante que se deslinden responsabilidades, que quienes tomaron decisiones equivocadas expliquen por qué. Eso sí es importante, pero más importante como menciona Mario Trejo es buscar soluciones más allá de lo que diga el contratito o de lo que digan las cosas y las cuestiones legales o legaloides a un jugador que fue tuyo, a un jugador que estuvo en los Pumas, que es una institución respetable y que tiene que responder como tal, a ese jugador tienes que brindarle todo tu apoyo. En este momento no sería eso de quién es el culpable. Sí, busquen lo perfecto y que asuma su responsabilidad, pero como institución Pumas en este momento tendría que hacerse cargo de la situación de José Antonio García. ¿Cuánto has pagado? Aquí está, te lo debemos y de aquí en adelante como bien decía Mario Trejo te vamos a buscar a los mejores especialistas, vamos a asumir tu caso como un caso nuestro, eso sería elemental. Sí, ni la directiva actual ni la anterior ha querido pronunciarse con respecto a este tema. Hugo, con lo que respecta o por lo que respecta al jugador, ¿cuál es tu opinión sobre la situación actual que está viviendo y sobre todo esta desprotección aparente que está viviendo un jugador que llegó a figurar como titular en el equipo universitario? Sí, Beto, es un tema fuerte y es agradable tocarlo porque no solamente es de Pumas, hay que deslindar lo que es el equipo de fútbol Pumas y lo que es la universidad como bien lo estaba diciendo José Ramón. El hecho de que él tenga contrato con Pumas, con el equipo de fútbol, tiene que haber una responsabilidad de quienes firmaron ese contrato y si estaba vigente cuando tuvo esa problemática. Pero no solamente es ahora en este caso en el caso de Pumas, sino todos los equipos mexicanos no tienen protegidos en seguros a sus jugadores. Si tienen seguro los jugadores, tienen seguros pero ojo, los beneficiarios es el propio club porque si el club ha invertido un dinero por X cantidad de años de contrato pagándole X cantidad de dinero, ellos tienen un seguro que le protegen de lesiones importantes de invalidez pero los beneficiarios es el propio club de la inversión que está haciendo con ese jugador. Tristemente la asociación de futbolistas mexicanos no funciona y si funciona no funciona como debería. Debería de exigir que debe haber un seguro para los jugadores en el caso de que surja una situación como esta de que sea una invalidez permanente y esto o invalidez temporal o permanente pero que haya un seguro para beneficiarios del propio jugador. Yo como no como estando en México no tuve ese seguro Beto yo de manera propia me hice un seguro de gastos médicos mayores por separado por cualquier cosa que surgiera pero no muchos jugadores pueden así que es un tema que deberíamos de profundizar mucho porque son los equipos de fútbol y la asociación de futbolistas David. Perdóname Hugo pero esto va más allá de un seguro yo estoy de acuerdo que el seguro sí en una cuestión en un tecnicismo el seguro debe existir pero aquí José Antonio García nos explicaba ayer que Pumas le dio la espalda y yo me pregunto cuántos José Antonio García puede haber en la historia del fútbol mexicano porque aquí estamos hablando de Pumas él se atrevió a dar un paso tuvo que ir hasta Colombia porque México no tuvo el auxilio para el abogado David escuchamos escuchamos de él escuchamos de él de que Pumas le cubrió las cuatro primeras intervenciones y que estuvo pagando hasta que llegó un momento que dijo ya no puedo más ¿qué pasa? es el antes durante y qué pasó después yo creo que hay formas de solucionar si se lesionó con contrato tienes que cubrir al jugador es una lesión de trabajo por supuesto que sí estar con él hasta las últimas consecuencias por eso es importante escuchar a la con la parte ahora mismo nos está viendo la directiva actual o la anterior aquí podemos escuchar su opinión desde luego sí Hugo Heriberto es que eso es lo importante digo que nada más hemos escuchado a José Antonio García no lo hemos escuchado en la otra parte que en la otra parte también tendrá que comentar y decir cómo fue cómo aconteció todo y de ahí es donde se empezará a pedir oye sobre todo respeto respeto a la situación contractual un contrato también respeto a la persona y respeto a la desgracia que en un momento pueda sufrir a cualquiera de nosotros puede pasar lo mismo claro porque si no hay nada que esconder Roberto no habría razón para no dar declaraciones con respecto a este tema tan delicado es que primero está lo que menciona David cuántos casos similares a este no habrá muchísimos lo que pasa es que son pocos los que tienen capacidad para defenderse José Antonio García se ve un muchacho educado consciente que ha estado bien asesorado y se dio cuenta que había que buscar el camino adecuado increíblemente no lo encuentra en México y termina con asesores colombianos no lo que ya te dice mucho de lo que es nuestro fútbol pero la otra es eso que la contraparte no intervenga para estos momentos ya escucharon hasta la saciedad porque se ha defendido muy bien José Antonio García estos días han escuchado cuál es el caso más allá de los culpables como institución si pregonas determinados valores aquí hay una inmejorable oportunidad de ponerlos en práctica no es nada más hacerte el muy bonito y los principios universitarios y somos pumas no, no, no aquí hay un caso en el que podemos y debemos intervenir moralmente no estamos hablando de asuntos legales ni de contratos aquí sí me extraña que a estas alturas no haya dado la cara la contraparte los dirigentes no los de antes los dirigentes actuales que son los que representan a esta institución muy respetable pero que aquí tiene que demostrarlo claro, esta cadena de televisión los ha buscado hasta el momento no han querido hablar José Ramón ya recuperamos la comunicación contigo te preguntaría si crees que el millón de pesos que ha invertido de su bolsillo José Antonio tendría que resarcirselos la directiva universitaria para compensar lo que ha invertido el jugador que perteneció a esta institución por supuesto y pagárselo y además seguirlo ayudando seguirlo ayudando en la cuestión mental porque José Antonio García es un chico que sabe que a lo temprano va a quedar mal y va a tener que retirar el fútbol o tendrá que requerir otra operación los Pumas el equipo de los Pumas la Universidad de México tendrá que intervenir también en este momento el rector lo sabrá por supuesto la rectoría estará enterada tengo entendido que va a haber pronto cambios en el equipo universitario que puede dejar el puesto Polo y entrar Némer entonces la situación puede cambiar yo creo que José Antonio García se lo merece le dio mucho a Pumas le dio su fútbol y se quedó lamentablemente lesionado es verdad lo que dice Hugo que las primeras cuatro operaciones fueron pagadas por Pumas que Pumas le exigió a José Antonio que se tratara su evolución como futbolista lesionado en las instalaciones de Pumas que él lo hizo en las primeras operaciones en la siguiente no lo hizo y que eso fue lo que disgustó algunos empleados de Pumas que lamentablemente lo hicieron a un lado yo creo que debe intervenir urgentemente el patronato la universidad la universidad de México José Ramón pero que intervengan bueno no 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 quien sea el que deba intervenir debe intervenir no no quien sea quien sea no puede ser debe intervenir quien tiene contacto con el jugador que supo la trayectoria del jugador y lo que hizo lo que pasó con el jugador yo no me molesto de nada cuando yo mezclo cuando yo mezclo a la universidad en este asunto finalmente Pumas representa el espíritu universitario en el campo de juego correcto José Antonio García es un futbolista fue un futbolista de Pumas correcto lo único que te digo es que la universidad tiene 400 mil estudiantes hay una cantidad de problemas enormes tiene problemas enormes tomas de facultades hay dificultades muy serias y es una universidad autónoma que depende de un presupuesto yo creo que la universidad de México va a ayudar a Pumas y Pumas va a ayudar al jugador no creo que pase de ahí será y tendremos que seguir la nota a fondo y ver el momento que contesta pero perdóname José Ramón este fue un trato esto fue un trato porque muchas veces hemos hablado que el futbolista en México que hay un tipo de esclavitud esto fue un trato terrible un muchacho lesionado un muchacho lesionado eso no es disculpa un muchacho lesionado que termina en silla de ruedas y tú le das la espalda en el momento más complicado yo creo que esto no tiene perdón con todo respeto me parece un abuso total no sé si de Pumas del fútbol mexicano de lo que tú quieras pero no puede pasar este tema inadvertido que